Marcel de Shell with Shoes On es la ópera prima de Dean Fleischer-Khan quien escribió el guion junto a Jenny Slate y Nick Palais. Este filme es un documentario sobre esta persona que se queda en un Airbnb en una casa y encuentra a Marcel que es un shell con zapatos. Nos empiezan a explicar cuál es su rutina, por qué ellos están ahí, dónde está su familia, resta de su familia y es un filme bien pequeño, súper bien hecho, hermosamente animado con muchas historias, son como muchos momentos que funcionan como enseñanzas de vida. Es un filme que creo que todo el mundo debe ir a ver porque es una película que te va a recargar el alma porque es un filme sobre la vida al final del día, sobre crecer, sobre el pasado, sobre los traumas, sobre cómo uno puede seguir moviéndose, moving forward, moviéndose hacia adelante, cómo uno puede seguir viviendo y tratando de experimentar todo al máximo con las emociones negativas y positivas y aprender a vivir con eso. Marcel es probablemente el feel good movie del verano y probablemente casi nadie la ha visto por lo limitado de su estreno. Pero una película que todo el mundo debería tratar de ver es un filme bien bonito, bien dulce, bien gracioso, quizás no te va a morir de la risa y a carcajadas, pero siempre te va a mantener sonriendo y siempre te va a mantener el corazón contento. Este es una película que en su sencillez logra capturar al público porque no pretende ser más de lo que es. Es un filme que sabe exactamente lo que tiene que hacer y te habla muchas veces directamente. A menos que tú vivas en una cueva, esta película va a conectar contigo. Es un filme sobre temas universales, la vida, la muerte de seres queridos, la fama, el internet, cuando uno se va a virar. Es un filme que tiene mucho que decir. Es una película que estoy bien contento de ver. Es un filme que estoy loco de enseñárselo a más personas. No estoy seguro si es como que es la película que voy a tener la prioridad de comprar, pero sí enseñársela a más personas. Espero que tenga un éxito bien brutal, no solamente en el cine, sino cuando salgan streaming en VOD. Probablemente me la pueda comprar en VOD física. No sé, a menos que sea un Criterion Collection. Ahí sí creo que vale la pena por los extras que puede tener. Pero un filme bien bonito, bien sencillo. Una chulería en pote, en caracol. Un caparazón. Marcel dice tantas cosas que me recuerda mucho a esta sabiduría inocente de Winnie the Pooh. No, no el de horror. Winnie the Pooh original. Esta sabiduría inocente, esta forma de ver el mundo que a veces necesitamos como que dejar de tener tantas cosas en la cabeza y go to basic. Y Marcel es una buena oportunidad para hacer eso. Es un buen, como les dije, una película que te recarga mentalmente, emocionalmente. Un filme que les recomiendo a todo el mundo que vea, que lo apoyen. Es una película bien pequeña. Ella tiene estas tomas bien bonitas y combina el live action con la animación de una manera básicamente flawless. Pero lo importante es su mensaje y la voz de Marcel está en la madre, que si no me equivoco lo hizo Jenny Slade. Y la voz de Connie, que es la abuela, la hizo Isabel Rosalini. Wow. Esta es una película que es corta, lo que dura son 89 minutos. Y me freaking encantó eso. Porque su historia, eso es lo que daba. Y no sobrestiende su bienvenida. Hay un momento, casi el final, en donde antes de que pasara los últimos minutos, yo dije que esta historia se está quedando sin gasolina y justo ahí es que el filme termina. Por ende, no sobrestiende su bienvenida porque es una película competentemente hecha. Yo amo eso. Si una historia lo que da es para 90 minutos, 89 minutos, 80 minutos, that's it. No la trates de estirar, no trates de llegar a los 100 minutos, no trates de llegar a las 2 horas. Si tu historia no da para 2 horas y lo que da es para 89 minutos, esa es la mejor versión de la historia que puedes contar. Y Marcel es la mejor versión de esta historia que se puede contar. Marcel es una película poderosa en su sencillez, pero en su mensaje y ejecución. Es de lo mejor de este año. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Marcel, de Shell with Shoes On, una A. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será... Hasta la próxima.